¡Suscríbete al canal! Y dicho esto, chicas, chicos, vamos a dar caña a ver qué nos encontramos hoy. A lo mejor también es una buena idea acercarnos a la UC e intentar alistarnos a la versión terrestre. No solamente a la militar, con la intención de tener mucho más mano. Si se puede y se dejan, lo haría. ¿Directamente a la puerta? Vale, guay. No puedo correr mucho, ¿eh? Vale, gente, he vuelto a casa. Va, un momento. No tengo puntos. Aquí. A su servicio, comandante. Lo tenemos. Venga, haz tú los honores. Hombre, está. Nos hemos jodido. Si lo tengo yo. Se escucha poco, ¿eh? Eso me parece a mí. Necesitamos más. Tom, te lo has ganado. Te damos la bienvenida a Constelación. Ah, aún no había entrado. Vale, nos dan un traje, un casco y la mochila. Eso no nos formó parte de esto. Esperaba champán. ¿Qué significa ahora ser miembro? Esperaba champán. Si alguna vez das con una reliquia de botella de la Tierra, estaremos encantados de compartirla. Ah, genial. No, por cierto. ¿Te gustaría seguir viajando conmigo? No pienso quedarme sentada en mi mesa. Con esos artefactos se abre un nuevo capítulo para Constelación. Y pienso vivirlo en persona. Y también quiero tenerte a ti ahí fuera. Eres eficiente. Necesito a alguien como tú que me guarde las espaldas. Ay, que me da. Chicos, significativamente buena como parte del grupo. Recordad que en ocasiones me voy a coger trastos mientras ella sola mata a todos, ¿vale? Además, si le quitáis arma y demás, ella misma se busca las armas. Va un tío, pum, pum, le mete y cuando le saca el arma empieza a disparar al resto. Es una máquina de matar. Así que de momento, que se venga conmigo. Quiero recordar que añadimos uno más a la... a la Frontier. Bien, al añadirle un doble módulo, le añadimos uno más para poder tener dentro. Con lo cual, si tenemos ya... no sé si Vasco entra como parte de tribulación. Si ya la tenemos a ella y tenemos también Alphan, en teoría nos queda incluso un sitio para poder meter a alguien más. Ya veremos después qué hacemos para que la nave sea más grande y tenga más gente, ¿vale? Este silencio empieza a ser incómodo. Oh. Hecho, sí, sí. Sí, sí. Muy bien, tenemos unas cuantas pistas más de las que... ¡Me ha encantado eso! En primer lugar, Shankou ha estado organizando una expedición al espacio del colectivo Freestar. ¿Quién, Shankou? Se lo conoce como la palma de la mano. También está el Ojo, nuestra estación estelar. Va siendo hora de que conozcas a Vladimir. Lleva tiempo trabajando a tope en busca de más anomalías. Y por último, pero no menos importante... Noel, ¿sabemos algo ya de Barret? Vino un correo de Argos Extractors para contarnos que clausuran las actividades en Vectera. Pero ya está, nada más. ¡Qué mal! ¿Deberíamos ir y ver en persona cómo está Barret? A Vectera, encantado. Si quería ir para allá. Allí encontramos un montón de materiales. Puede que sea interesante construir incluso allí. Vamos a negociar. ¿Quién es Shankou? No recuerdo muy bien el último directo que hice, que fue donde creo que pasamos esta zona. Creo, no estoy muy seguro de si lo pasamos o no. Creo que sí. Tenía mucha curiosidad por ver qué pasaba al entregar la pieza. Y creo que conocimos a Shankou. No estoy muy seguro. Pero Vladimir... ¿O era Vladimir a quien conocimos? Vamos a preguntar. Ah, es verdad. No estaba cuando viniste la primera vez. Ya debería estar de vuelta. Mejor dejo que se presente él. Si me adelanto, luego me caerá una buena. Vale. ¿Qué puedes decirme de Barret? Barret es quien nos metió en todo esto, ¿vale? ¿Lo está reflexionando en profundidad? Sí. Siempre tiene la mente por ahí. Pero desde luego tiene el don de estar en el lugar adecuado en el momento justo. Vale. Es una pena que no haya podido ver los artefactos unirse. Conociéndole, cuando le vea se emocionará tanto que no caerá en que se ha perdido algo. Joder. Y Vladimir. Tenemos una estación estelar en órbita sobre nosotros, desde donde escaneamos el espacio profundo. Vladimir dirige la estación. Es un astrónomo brillante con años de experiencia práctica. Eso mola. Por eso tienen tanta información. Tienen afuera una base estelar o algo así. Con la que escanean todo lo que hay fuera. Vale. Vale, vale. Pues salimos. No voy a pedirle nada más. Hasta otra. Chao, chaito. ¿Quién? Que mi padre se ha pasado. Y sí. Que mi padre se ha pasado. ¿Qué me estás contando? Por aquí, ¿por qué? Tenemos un punto para gastar. Espera, espera. Creo que es de cajón que empecemos con esto porque me está dando muchos problemas, ¿vale? Es de cajón. El resto tendrá que esperar. Antes quiero ver cómo va la cosita por aquí. La mochila propulsora. Tenemos que seguir dándole caña. Esto nada, esto nada. Esto es bastante complicado de subir. Por el momento. Esta de momento nada. Esta podríamos subirla ya. Y conseguir mejores negocios. Pues sí. Este aún nos queda muchísimo. Pero lo suyo, ya os digo. Este y este no los hemos dado. Y hay que darle a los dos. Con lo cual... Dale. Sí. Fácil. Además, ahora mismo estoy al 100% de mi carga. Estoy por encima del 100%. Con lo cual, cada paso que dé, ya me están dando a mí puntos para esto. Puede que el siguiente punto sea directamente para eso también, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo que me ha dado que no tengo ni idea? Nuevos objetos. ¡Dios! Me han afeitado. Deimos datos de sondeo. Esto será para venderlo, supongo. Podemos venderlo por un buen precio. Mirad esto, ¿eh? Nota de papá. Traje espacial. No me hace justicia, no. Nota de papá. A ver. Hola, Bob. Eh. Si puedes pasarte por casa. Me gustaría comentarte una cosa. No es urgente, ¿eh? Pero verte siempre me alegra el día. Papá. Pero, ¿dónde tengo que ir? Me dice 20 por casa, pero ¿dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? El traje y el casco los venderé, ¿vale? Y esto también lo venderé en cuanto pueda. Ok, 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 ok. Machila. Armas. Munición, ayuda. Es que no puedo meter nada en la nave. Estoy muy, pero que muy mal. Madre mía. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Allí. Vamos para allá. Si tienes preguntas, Atlas. Si tienes una idea, coméntala. Tengo una idea. ¿Qué tienes en la cabeza? Adiós. ¿Qué haces con un gorro de piscina puesta? Estoy deseando conocerle. Y una moneda. Sé mucho que no entra gente nueva en constelación. Me pregunto cómo será. No le des mucha guerra. Estoy aquí. Que te interrogue una cría no es una primera impresión. Sí que hablamos con él. Me acuerdo de la cría. Te limitaré a lo más importante, papá. Creo que sí. Esto no pinta bien. Y tú debes de ser la última presa inocente que cae en manos de nuestra familia disfuncional. Vale. Hablando de familia, ¿seis parientes? Se ha dicho hija, colega. Sí. Tuve esa misma reacción cuando lo vi. Cuando lo vi. Cuando lo vi robándome la nave. No la entregué a las autoridades porque tenemos el mismo apellido. Papá. Vale. Ya paro. Vale. Mola, mola. A ver, a ver. Experto. Papá, papá, papá. No voy a hacer ningún pasota. Me gusta esta respuesta. Pero voy a decirle esta. Bueno, bueno, bueno. Conozco alguna cara oculta de las lunas de Aquila, pero si pretendes estudiar la historia a fondo, me quedaré dormido yo antes que tú. No le descuerda. Hazme caso. Coraco, por cierto. Hola. Hola. Un placer conocerte. La otra vez le dije lo de ¿No eres un poco joven para explorar el espacio? Y me dijo El espacio no tiene edad o no hay restricciones de edad. Me alegra ver. Vamos a ser mucho más claro con ella. Me alegra mucho ver que una persona joven se interesa por el espacio. Tener un buen maestro ayuda. Que no se te suba la cabeza, papá. ¿A Sam? Que no se le suba la cabeza. Un cumplido de la pequeña Cora. Ni que fuera mi cumpleaños. Ahora vamos al lío. A ella le ha gustado ese comentario. ¿Te ha contado algo de la expedición? No. Poca cosa. Y está adelante. Me va a decir todo. La primera. Eso es. Allí es a donde vamos. Los tres vamos a ir a Aquila. El primer planeta habitado del colectivo Fristar. Donde se encuentra y no por casualidad su capital. La ciudad de Aquila. Aterrizaremos en el espacio puerto de la ciudad. Pero nuestro destino es la frontera. Es territorio agreste. De ahí han salido muchas historias. Y tengo una pista sobre una historia que me hace pensar en algo. En un artefacto. Vale. Saltemos más tarde. ¿Hay algo que debas saber sobre Aquila? Sí. Es mejor no cabrear a los comandos de Fristar. Vale. Para el colectivo ellos son juez, jurado y verdugo. Que son los buenos. Pero no significa que no sean peligrosos. Por lo demás es mejor no hacer el gilipollas con ellos. Vale. Gracias por desmonetizarme en el canal. Jodillo. Está a punto. Vámonos. Vale. Nos vemos a bordo de... No hay problema. Es una palabra que está en el diccionario. Cuando lleguemos cuando aterricemos en Aquila bajaremos solo tú y yo. Si quieres dar alguna vuelta antes Cora y yo iremos de pasajeros. Guay. Pues dos que se me unen a la... a la frontier. Oh, qué planta más fea. Algo más que tenga que hacer. Hemos estado más tranquilos desde que... Oh, mira. Pero esto sí que es territorio sin descubrir. A ver. Ay, no, que va. A ver, es... halagador. Pero vamos improvisando sobre la marcha. Hasta que llegaste solo teníamos dos. Y una nueva idea de que había algo más detrás. Vale. Hay muchas cosas que no sabemos aún. Lo que significa que nos queda mucho por hacer. Bueno, pues salimos. Chaito. ¿Qué? ¿Otra siestecita por ahí? ¿Cuál era mi cuarto? Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. Vale. ¿Cuál era mi cuarto? Oye, podemos utilizar a Vasco. ¿Verdad? Bueno, ahora que es usted miembro de Constelación estoy a su servicio sin necesidad de más protocolos y dada la posibilidad de que salga al espacio inestable sería beneficioso repasar el desarrollo de puestos de exploración por si necesita crear una base para investigar sobre el terreno. Vale. No está en mi tripulación. Me vendías bien en mi tripulación. ¡Eh! Desarrollo de puestos. Explorar un planeta desconocido es una labor sumamente importante. Al crear un puesto tendrá la posibilidad de crear equipos de escaneo, extractores de recursos y defensas. También es posible establecer varios puestos capaces de fabricar equipo avanzado y hasta módulos para naves estelares, entre otras cosas. Eso mola. ¿Cómo es ese recurso? Si el planeta tiene recursos que necesita. Un escaneo planetario revelará la presencia de recursos inorgánicos clave. Aunque será más difícil hallar elementos exóticos sin formación. Y aunque el escáner detecte la presencia de vida en un planeta, tendrá que analizar los animales y plantas que hay en él para saber los compuestos que producen. Vale. Muy bien. Sí, sí, lo probaré. Los planos que necesita para construir un puesto deberían estar en su reloj. Este se conecta automáticamente a los materiales de construcción disponibles en el cargamento de la nave. Muy bien. Chicos, lo intentamos meter en la tripulación. Comandante, me dirigiré a mi puesto asignado. Sí, sí que podemos ir. Puedes asignar. Vasco está en la frontier. Sara, frontier. Y el fan también en la frontier. Oye, Sancoe y su hija no van. Puesto actual. Esto entonces será lo de los puestos que tengamos. ¡Hostias! ¡Qué complicado que se va a hacer esto! Puestos y puesto actual. Puestos actuales son donde estemos nosotros y si hacemos más de uno, como obviamente creo que voy a hacer porque buscaré materiales en diferentes planetas ya que no lo vamos a encontrar todo en uno. Es imposible que nos lo pongan todo tan fácil. Muy probablemente tengamos que hacer varios puestos en diferentes planetas o incluso en el mismo. ¿Habrá alguna forma de comunicarlos? No he visto ningún teletransportador en el juego así que... O de mandarlos. ¿Se podía mandar por ejemplo a mi nave? Lo veremos, lo veremos. Vale. Pues ya está nuestra tripulación. No sabía que no estaba. Es emocionante pero tenemos mucha presión encima, ¿verdad? Tenemos que hacerlo bien. Tú hablas también, sí. No sé si alguien te ha llegado a preguntar. No quiero que pienses que estamos solo con los artefactos y nada más. Tú también nos importas. Has hecho algo muy importante trayendo ese artefacto aquí. Soy Mateo, erudito en teología de profesión pero ahora pues un explorador como tú. Me alegra que estés con nosotros. Me recuerda un montón a la de la última de Mane in Black. Mane in Black la de los personajes de toda la vida. Will Smith y no sé cómo se llama el otro. En el que aparece ese tío que tiene la cabeza abierta y que ve el futuro es pentadimensional. Pues se parece un montón hasta por el gorro, vaya. Tengo la sensación de que se va a quitar el gorro y tiene debajo la estructura esa extraña. A ver. ¿Qué te ataco a Constelación? Bueno, hubo un solapamiento de intereses. Llevaba años buscando reliquias religiosas de la humanidad. Hice un descubrimiento totalmente increíble pero me lo arrebató una avariciosa corporación. Así que intenté robarlo. Entretanto conocí a Walter que resultó ser el dueño de la corporación. Oh. Después de hablarlo nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común y me invitaron a unirme a Constelación. Mola. ¿Qué te parece la visión que tuve? La verdad es que me habría gustado verlo con mis propios ojos. Resulta difícil opinar sin verlo. Tanto tú como Barret visteis algo. Dudo que sea una coincidencia. A que parecía que estaba intentando decirte algo. No quiero tener que usar las palabras revelación divina pero... ya sabes si encajan en el contexto. Hagamos una cosa. Vente y la próxima que encontremos la tocas tú. Porque vaya delita, ¿eh? Oye, por cierto la última que encontramos ah, no la toqué yo. Yo la encontré en la nave pero la tocó el que llevaba la nave, ¿no? ¿O quién? ¿Quién tocó ese trozo de metal? Lo llevaban en la nave y ya lo habían tocado con lo cual ya no daba ningún tipo de sueño pero el que lo encontró tuvo que flipar en colores. A ver. Si significa algo no lo he entendido. No pasa nada. A lo mejor no tenías que entenderlo. Puede que lo comprendas más adelante. Llegaremos al fondo de esto. Necesitamos más datos y por tanto más artefactos. Vale. Todos han salido en cuevas. El segundo estaba enterrado en cazal igual que el que tú encontraste. He oído hablar. Pero el primero estuvo años delante de nuestras narices guardado y disfrazado como un pisapapeles de gran tamaño. Madre mía. ¿Te imaginas el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad acumulando polvo? Hablaba pero no hablaba vaya. Por cierto se está refiriendo creo que creo que nada más empezar creo que se llamaba Lil o Lit habla con Barrett el que tenía el que era dueño de ¿Estás bien? Sí. El que era dueño de la nave de la Frontier. Estaban hablando después de la última batalla y estaban hablando de un lugar ¿vale? Y en ese lugar es donde se conocieron y creo que acaba de hablarnos del mismo sitio. Vale, salimos de aquí. Cuídate. Chaguito. Terminando porque he alcanzado el tamaño máximo de guardado del disco madre del amor hermoso. Salimos fuera debemos descansar hacer cosas espérate espérate ay dios ay dios espérate que me han puesto una carga guapa me da vuelta me da vuelta hostia ¿Quieres algo? Eh esto no estaba antes entonces ¿qué hago primero? Todo es importante pero si quieres indicaciones optaría por Barrett además de ser un viejo amigo conoce bien los sistemas colonizados me parece buena idea es que ya te digo que me gustaría acercarme por allí por ese planeta hasta luego chao pero apártate quiero entrar es que quería entrar vaya ¿ha registrado algún descubrimiento en nuestra ausencia? no es que quiero ir para acá era por aquí ¿verdad? sí quiero ir para acá porque aquí puedo hacerme cositas además quiero ver si se han repuesto alguna que va había otro maletín exacto aquí hay varios vaya podemos guardar directamente aquí para no tener que llevarlo todo encima ¿vale? no han repuesto armas vamos a poder cambiar alguna cosa ¿qué nos hace falta? ¿esto qué es? este es el de las armas este es el de investigación oye no estamos investigando nada no estamos investigando nada a ver bloque ah porque no podemos hacerlo está bloqueado porque necesitamos química de rango 1 en cocina sí que tenemos algo pero no sé si tendremos para hacerlo no ¿qué más hay aquí? cóctelera a ver no aquí no y aquí tenemos uno mira pues vamos a entregarlo confirmar bueno algo salgo siguiente punto aquí no esto no esto completado esto no sé lo que es construcción ¿qué es? marco dinámico gastamos marcos dinámicos pues tenemos un montón más no sé muy bien qué es esto pero es algo de construcción seguramente tenemos aquí ingeniería de puestos eh extracción de recursos tendríamos que desbloquear esto ingeniería de puestos luego vemos eso va dejamos esto sí ya en su momento mejoramos lo que pudimos mejorar tenemos que darle una cañita un poquito de caña a todo esto subimos un nivel muy muy despacito pues 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 es que llevo mucho recurso vale vamos a ver salimos no hace falta salir porque no tengo nada para vender y la nave está llena esto va a ser complicado vamos a ver este planeta no lo conozco ¿cómo podemos salir fuera de la zona construida para poder conocer el planeta? con la nave hay armas de cántaros aquí vale vamos a darle a escanear hola vale 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 que tenemos uy vale no sabía que podemos hacer eso mirad aquí tenemos un punto con varios minerales tenemos esto que es argón esto azul es agua no me interesa el agua y cloro obviamente no podemos construir encima de agua así que tenemos que buscar zonas sin agua pero me gusta que tenga ahí una zona con argón que es momento argón y cloro argón y cloro aquí tenemos agua y argón aquí se encuentra bajo el agua el argón es que me toca un poco la moral argón y cloro y todo demás es agua creo que se encuentra bajo el agua plomo ah pues no había visto el plomo podríamos sacar plomo bajamos aquí no podemos bajar aquí ¿por qué? a ver ¿por qué no puedo bajar aquí? no puedo no me dejan a ver si nos vamos a otro planeta entonces por ejemplo aquí bombar déjame ver hay puestos científicos y demás bueno vamos a no podemos irnos ¿qué cojones? oye ¿no puedo irme? ¿por qué? porque llevo muchas cosas y no puedo usar el viaje rápido jo vale pues tenemos que ir a patita para no tirar por ahí materiales ¿vale? que remedio a patitas ha dicho hola todo esto que estás haciendo que es correr con con tanta carga nos viene bien esperamos un segundito si nos está contando aquí justamente aquí ahí ves que llevo 74 de 1000 a ver recupérate tardamos mucho en subir con lo cual puede que tengamos que subir al menos el oxígeno para aguantar todo este tirón ¿vale? si estamos muy muy cargados chicos voy a intentar acercarme a un planeta para no ir al de barret y iniciar una misión vamos a acercarnos a un planeta a hacer experimentos quiero intentar coger algún metal no me acuerdo de los precios puede que vamos a mirar después los precios que tenemos en la nave dale lo digo para saber cuáles son los más caros me da igual la prueba la podemos hacer en cualquier planeta eso me da igual aquí al aeropuerto aeropuerto espacopuerto me resulta gracioso no me dejan usar el transporte rápido porque llevo mucha carga es muy extraño y acertado digámoslo así ok tengo que irme para para allá de mi nave podríamos robar naves desde aquí directamente si señor 250 de 1000 otra cosita aquí no hemos venido a montar la nave lo digo porque puede que encontremos algo diferente a lo que encontramos en Marte bueno a ver tengo curiosidad hola aquí está la persona al mando mi tripulación puede revisar tu nave pásate por el kiosco de la autoridad comercial si necesitas descargar algo ah vale autoridad comercial ¿dónde puedo encontrar tripulación eh tripulación para mi nave vale 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 ¿dónde dice que puedo vender cosas? la autoridad comercial tiene un kiosco de venta al lado de mi puesto está cerca de la rampa cerca de la rampa jemison mercantile es la tienda más cercana si estás buscando un poco de todo está más adentro pasado el control de seguridad vale lo tendré en cuenta si no me acuerdo vender para acá y se lo preguntaré ¿dónde puedo encontrar tripulación para mi nave? a ver esto viewport lo encontrarás a la izquierda cuando llegues a la plaza a la izquierda ok vale a ver que hay por aquí no hay problema si quiero saber que es lo que ofrecen sobre todo porque quiero ver si puedo mejorar esto ya que me vendría muy bien tener mucha más energía ¿vale? si yo lo de aquí y no pero esto es quitarme no, no bueno creo que no a ver vamos a la G no pero que va un segundo atrás no, no, cancelan vale no me ha costado nada ¿verdad? le damos otra vez a la B a la G hola a la B ahora no me salía escudos estructura armas muelle cargamento ah espera que podemos aquí ver lo que hay si aquí aparece una más creo no es lo mismo es lo mismo cabinas motores es lo mismo chicos los laterales estos los laterales tochos los dos pequeños cosas estos es igual a lástima tío me gustaría ver si habíamos encontrado algo diferente que es lo que nos ofreían bueno pues está bien parece todo en orden si me necesitas estaré en mi puesto ok pues sigue tu puesto aquí está el señor vasco vamos vasco hola comandante hola tú despeguemos ¿entrar motores? cabichón ¿entrar motores? oh mira quien estaba ahí aquí ¿qué piensas de esta aventura? vamos a despegar Sam ¿has pensado en lo que te pregunté respecto a Cora? ¿te refieres a lo de mantener la presa en la logia en vez de dejar que campe a sus anchas? sigue diciendo que no sabes que no lo dije con esa intención solo sugería que dejaras que Mateo cuidara de ella tal vez hasta pueda seguir con la educación de Cora estar ahí fuera conmigo es mejor educación que la que cualquier libro podría darle ¿has pensado siquiera en qué opina ella sobre la cuestión? los dos queremos lo mismo Sam queremos que esté a salvo la única forma de asegurarme de que Cora esté a salvo es que no sea parte de mi lado lo siento Sara lo tengo claro ¿habrán sido pareja? es curioso que sea la única que se haya preocupado de la niña despeguemos despegar ahí nos ponemos en órbita y ahora si me excusas una vez puesto en órbita vamos a ver si nos explicamos a algún planeta a ver que tiene a ver si me interesa me daría igual en cualquier planeta pero si encontramos algo de interés podemos practicar y al mismo tiempo sacar algo de producto para poder vender inserción orbital completada vale gracias sí señor vamos aquí salimos fuera había una esto aquí espérate una luna puede que sea interesante vamos para allá ¿se podrá? déjame ver lo que hay sí voy a dejar dale good tenemos una luna justo al lado ni la vi guay déjame ver desde el escáner que es lo que tiene esta lunilla luna lunera casca verera tiene helio 3 oh y aluminio y aquí no hay agua seguro vale déjame ver es un tipo estéril templada ninguna 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 y ninguna no tiene ni agua ni flora ni fauna no hay nada más que encontrar mineral mola y ya os digo que en estas zonas por ejemplo si nos acercamos lo suficiente en estas zonas por aquí puede que encontremos vetas de los dos repito helio 3 y aluminio vale pues voy a bajar por aquí si se puede aterrizar es como nuestra luna vaya no hay diferencia vamos a darle a la E a la E ahora y salimos directamente siempre lo hago así más que nada para yo poder vigilar ver lo que hago si quiero sacar un arma y ponerme no se que lo hago a drede bajamos aquí obviamente sin traje no se puede ir comandante saludos vale si si que hay cosas mirad ahí enfrente allí hay zona de aterrizaje de nave hay radiación luego esto es aluminio podemos montar aquí ya directamente lo que sea no tengo ni idea de como se hace esto hay muchas cosas desconocido por allí allí mirad wow esta zona me gusta mucho hay de todo es que hay de todo vale como hacemos esto aluminio no tengo ni idea puesto 8 no se porque pone eso ahí sería con eso sería vale mirad ah pero espérate porque el aluminio es un mineral y el helio es un gas esto puede que sea complicadillo y esto que lo ponemos donde nos dé la gana por ejemplo aquí en medio bueno pues aquí ah bien como lo ponemos esto es para girarlo confirmar con la E ok podemos construir objetos y estructuras navega por las características del menú de construcción Q en cambio el modo de modificación con TAP vale es muy parecido a lo de las naves perdón con otro muy bien teniendo el cartel en rojo que pone ahí imposible colocar el objeto se entrecruza con otro sí porque tenemos ese objeto ahí por cierto no me he fijado en los gastos hierro, aluminio, tuch, ten no menos mal que he comprado de todo lo hice adrede lo hice adrede extractor de aluminio ah pues ya tengo aquí ya me dice directamente lo que voy a extraer en serio aquí otro objeto recursos construyendo va muy bien espérate vamos a ver podemos funcionar con energía pero no quiero ponerlo jo ya lo he puesto en serio no quiero que como lo quito un momento construir seguir girar cambiar de vista cambiar de vista mucho mejor mucho mejor oye está atado al suelo no puedo hacer nada no puedo hacer nada esto para girarlo ah vale vale es con la hostia es que complicado y como lo muevo vale con Z y con C para poder construir vale pero lo que yo quiero es moverlo no esto como como me muevo por aquí por el escenario que ha pasado amigo vale no yo quiero eliminar cosas que ya haya construido perdón se puede cargamento energía construir seguir espérate esto es el extractor de helio no pongamos extractor de aluminio lo que pasa es que ahora no me deja construir aquí vale cambiamos la vista una vez que cambien la vista no se puede mover tío ¿por qué? ah si se puede si supongo que vale cursor normal y corriente hay un radio amigo creí que podemos construir un montón juntos bueno yo quiero quitar este ¿cómo quitamos esto? cambiar modificar salir seguir construir no quiero construir quiero eliminar no puedo eliminar lo que ya he construido en serio escape a la mierda esto quiero eliminarlo ¿cómo vuelvo al modo construcción? vaya por dios aquí le damos a puesto 7 con R guay es que me confundí al construir ¿vale? seguir girar cambiar de vista modo modificación vamos a tap esto y le damos a mover mola mola vale lo que quiero hacer es ponerlo en un sitio diferente le damos a la vista para tener una vista más homogénea si yo coloco esto fuera del campo perfecto chicos la mancha esa que veis en el suelo es la beta madre del amor hermoso ¿es todo esto? ¿hasta dónde puedo llegar? hasta este cinturón vale ok si se perfecto voy a hacer la beta por ejemplo aquí habría que girarlo ¿cómo se gira? así para que no moleste demasiado más o menos ahí ahí y para colocarlo confirmar guay cambio de vista eliminar gracias de salida modo de construcción tap ahí guay habríamos que poner o sea habría que poner otro por aquí hay que hay mucha distancia aquí olvidados de poder hacer las cosas fácilmente a ver tampoco hace falta podemos simplemente ponerlas por ahí ya está vale aquí pues venga lo dejamos aquí confirmar que me están ok vale esta otra ponerla por ejemplo aquí oye me están pidiendo materiales eh cuidadín tut, teno, aluminio y hierro no sé cuántas construir pero también me hace falta energía cada uno consume 5 he puesto 3 me hace falta entonces 15 vale ahí lo veo abajo lo veo que bajo 10 con este serán 15 lo ponemos tal que ahí vale eso por un lado por otro lado tenemos que dar la Z y C sería con Z varios explosive what the fuck decoración mobiliario defensas artesanía eh, eh, eh mesa de trabajo fogón las tengo todas bien, bien, bien chaval bien construcción fabricante simple ¿qué es esto? fabricante simple no sé creo que lo veo capacidad déjame verlo contenido de transferencia vale, vale, vale cuidadín tenemos que ver qué es cada cosa energía eso es lo que necesitamos energía matriz solar aquí produce 6 de energía 6 mola ¿qué más hay por ahí? necesita helio 20 de energía cada uno de estos con helio o sea tenemos que sacar helio para meterle helio a esto para que alimente una base se puede se puede justo aquí tengo helio mola interruptor eléctrico eso no farola no farola no lámpara no pues chicos matriz solar no veo nada mejor que esto son 6 de energía vale vamos a poner esto 6 necesitaría entonces 3 voy a poner esto aquí si me dejan esperan ahí y lo giramos ahí eh lo voy a pegar lo máximo que pueda eh y eh listo ¿cómo se enlazan? porque se supone que hay que enlazarlos ¿o qué? Z extractor de helio no espérate ¿qué es esto? soporte de mochila no cajas decoraciones no sillas defensas modo modificación salir cambiar girar oh ya están funcionando ah ya están funcionando la he visto moverse sale aquí no no sale aquí cambia la vista energía 5 está funcionando ya no ni idea total de energía 18 vale necesaria 15 producción mínimo 5 minutos dotación cargamento bla 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 ni idea creo que está ya funcionando porque de hecho se está moviendo no tengo que hacer nada ni hay cables de conexión ni nada mover cambiar la vista eliminar crear enlace de salida enlace de salida no están funcionando si lo acabo de ver bueno pues de momento lo voy a dejar así a ver que pasa voy a esperar un tiempo voy a esperar bastante a ver que ocurre y con lo que sea ya veremos lo que tenemos que hacer recordad que esto es una prueba para ver como funciona y una vez que sepamos claro como funciona nos haremos minas minas bien hechas vale de momento esto es lo que he hecho quiero ver que es lo que ocurre ala pues a esperar se ha dicho y bueno chicas chicos queridos toyanos lo vamos a dejar de momento por aquí espero que os guste como me gusta a mi ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo ah por cierto que no se me olvide recordad que hago directos en Twitch y Youtube todos los días además si os gusta lo que veis ya sabéis suscribíos dadle a like compartid y todas las cosas para que el canal funcione chao 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 chao